...empezamos nueva jornada, nos desplazamos ahora hasta El Raval... ...una zona histórica conocida hasta hace no mucho como Barrio Chino... ...vital, multietnico, cosmopolita... ...goza de una vida cultural y artística desbordante... ...además de ser el área más densamente poblada de Barcelona... ...la huella literaria de Maruja Torres, Terence Moix... ...y Manuel Vázquez Montalbán se dejan notar en su ambiente... ...en la calle San Rafael, Zuntendencias localiza uno de sus lugares preferidos... ...aquí se han celebrado algunas de las tertulias más sonadas de la ciudad... ...el mítico restaurante hace sentir la nostalgia de los tiempos... ...en que la antigua dueña, Rosa, casada con el torero José Falcón... ...daba de comer a escritores, periodistas y aficionados taurinos... ...ahora otro de los magos de los fogones, Óscar Manresa... ...y su colega Román Fornell... ...que hoy no ha podido estar con nosotros... ...se encargan de que el aroma de otros tiempos se mantenga... ...Óscar, experimentado cocinero barcelonés... ...nos cuenta que cuando Rosa dejó el año pasado el restaurante... ...tuvieron claro que recuperarían el esplendor del viejo local... ...así que los azulejos y cuadros de siempre... ...tras pasar por una buena puesta a punto... ...siguen abrazando a las mesas y a los comensales que se acercan aquí... ...el producto manda en los fogones. ...hombre, Mar, ¿qué tal? Oye, vaya lenguados que han traído hoy, espectaculares... ...van a disfrutar como nunca... ...mira las ostras, están saliendo súper carnosas, súper buenas... ...son de arcachón, espectacular estas ostras... ...cebollita tierna, bien cortadita... ...y nos vamos... ...mi cocina es una cocina popular... ...es una cocina de Barcelona... ...es una cocina de toda la vida... ...de la gente, de recuerdos, de sabores... ...una cocina de producto... ...una cocina que todo el mundo quiere hacer en su casa... ...pero aquí está muy, muy, muy sabrosa". El criterio gastronómico del pasado... ...su esencia también se deja sentir en sus platos. Sin duda la tortilla de langostinos y jamón... ...buenísima, esponjosa... ...luego seguiríamos con el típico rabo de toro... ...de esta casa famosa en toreros... ...y buena comida... ...y luego acabaré con la Capi Potagón Garbanzos... ...de homenaje a Vázquez Montalbán... ...que estaba aquí todos los días en la Mesa 22.